Llorarás, llorarás Mi partida Aunque quieras Arrancarme de tu ser Cuando sientas El calor de otras caricias Mi recuerdo Ha de brillar Donde tú estés Has de ver Que mi amor Fue sincero Y que nunca Comprendiste mi pena Cuando sientas La nostalgia Por mis besos Llorarás 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 Has de ver Que mi amor Fue sincero Fue sincero Y que nunca Comprendiste Mi pena Cuando sientas La nostalgia La nostalgia Por mis besos Llorarás 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 Que mi amor Llorarás Y que mi amor